El resto de la infortunada joven fueron exhumados la semana pasada por el CTI. La mamá y una amiga de ella viajaron al lugar a acompañar a los forenses para ayudar en la identificación de la menor. Dos tatuajes que se había hecho en el cuerpo fueron suficientes para identificarla. Los restos óseos serán sometidos a pruebas ADN para establecer científicamente la plena identidad. La menor fue asesinada por los rastrojos en el parque del pueblo porque se negó a comerse el estiércol de sus caballos. Antes había sido obligada a barrerla desnuda en las calles del pueblo. Según Medicina Legal, la violencia contra las mujeres por parte de grupos ilegales es más grave de lo que dicen las estadísticas. Los alcaldes municipales son los que tienen que proteger a las mujeres violentadas. Eso no se ha cumplido. Hay negligencia de las autoridades locales. Según la senadora, el procurador debe investigar a estas autoridades y aseguró que casos atroces como el de esta menor deben ser llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.